Los procesos judiciales que avanzaban en contra de la fallecida Pia Córdoba. La Corte Suprema de Justicia tenía un grueso expediente en contra de la senadora del Pacto Histórico que falleció en la tarde de este sábado a causa de un infarto. La congresista había negado cualquier vínculo de corrupción. Un largo expediente que ahora veremos en la Corte Suprema de Justicia tras la muerte de la senadora del Pacto Histórico Pia Córdoba, quien llegó nuevamente al Congreso en 2022 tras hacer parte de las listas cerradas del Pacto Histórico. Y es que, en noviembre del año pasado, el acto tribunal abrió una nueva investigación en su contra por la presunta participación en los delitos despeculados por apropiación y enriquecimiento ilícito. Según se conoció por parte de la Sala de Instrucción del acto tribunal, los hechos sujetos de investigación tienen que ver con supuestos incrementos patrimoniales por justificar de familiares cercanos a Córdoba durante los años 2006-2012. Se investiga si ese presunto aumento del patrimonio económico tuvo supuestamente alguna relación con la actividad que tuvo en la época como congresista y sus funciones. En lo que respecta a los delitos despeculados por apropiación en pavor de terceros y falsedad en documento están relacionados con los presuntos pagos indebidos de salario por parte de Pia Córdoba a un integrante de la UTL que ella tenía en esa época. Esto debido a que presuntamente se le pagó por realizar actividades que no tenían que ver con su función como miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo. Además se investiga el documento público en el que la senadora certificó el cumplimiento de las funciones por parte del miembro de la UTL que, supuestamente, estaba atendiendo otras actividades en Venezuela. La par política Este era un nuevo proceso en contra de la senadora que estaba abierto en la Corte Suprema de Justicia, además de la denominada par política el cual está en manos de la magistrada Cristina Lombana. Este proceso se dio tras el bombardeo al campamento de alias Raúl Reyes, donde se encontró información en computadora sobre la existencia de Teodora Bolívar, que era el alias que habría utilizado Córdoba como contacto de la organización criminal. En ese proceso declaró su ex asesor Andrés Vásquez, quien indicó que Córdoba se habría puesto de acuerdo con el secretariado de las FARC para obtener el mayor beneficio político posible con la liberación de los secuestrados, tanto para ella como para el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Córdoba, según las declaraciones, también habría asesorado las FARC, sobre cual era la mejor forma para entregar las pruebas de supervivencia y para realizar la liberación de los secuestrados, de forma que fuera bien interpretada por la opinión pública. Nexos con Alex Saab La libertad de Alex Saab por parte del gobierno de Estados Unidos volvió a poner en la opinión pública a Córdoba, quien habría sostenido negocios con el poderoso empresario barranquillero, señalado desde el presunto destapero al presidente Nicolás Maduro. Si bien es cierto que la congresista del petrismo habría aceptado conocer a Alex Saab, negó haber sostenido algún tipo de negocio con el polémico empresario, que, a su llegada a Venezuela, fue recibido por el mismo presidente Nicolás Maduro. En enero de 2022, Revista Semana reveló los tiquetes que el empresario Alex Saab compró para la senadora Pia Córdoba, sus hijos Juan Luis Castro Córdoba, Natalia Castro Córdoba y otros familiares. Desde la empresa Krupp Grand Limited, relacionada con el presunto destapero, se compró el 15 de enero de 2016 un vuelo a nombre de Pia Córdoba en la aerolínea Avianca, el cual cubría la ruta de La Habana-Bobotá. Este vuelo se dio en pleno diálogo de paz entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla Las Faras. Entre tanto, también registran vuelos a Brasil, Estados Unidos y otras regiones del mundo, los cuales les habría comprado el poderoso empresario a favor de la senadora Fial Córdoba, quien en campaña presidencial fue apartada del pacto histórico por sus polémicas. Pero los tiquetes no solo se compraron a nombre de la congresista del petrismo. Elijo la senadora Juan Luis Castro Córdoba, quien fue senador por la Alianza Verde hasta 2021, también viajó en un vuelo de Delta Airlines en la ruta Lidl Rock, Atlanta, Miami. La también hija de Pia, Natalia Córdoba, también viajó en vuelos comprados por empresas relacionadas con Alexap. Mis hijos no tienen ninguna relación con Alexap, entonces no tendría por qué pagar las tiquetes para absolutamente nada. Ni negocios, ni contratos, ni empresas, ni nada. Es que yo no trabajo con él, yo no sé de sus negocios. Nunca he tenido negocios con él, ni mis hijos, ni yo, dijo en su momento la senadora cuando fue consultada con los pagos de los viáticos.